Si Pero son demasiados para ti A unos y ceros No, ahora en serio Ves, a un personaje totalmente ficticio hacer su vida Sabes Yo no hablo en ningún momento Lobo no existe en esos directos Hora de ir a casa Básicamente Esa panda de cretina robó a mi madre un busto de ícaro Que había preparado para su monumento Lo lanzaron al río para profanarlo y traer la desgracia sobre los jinetes verdes de Prasina Lo necesitamos Deja que te lleve con tu madre primero No, debes encontrarlo antes de que se pierda para siempre O mi madre jamás se recuperará de esto Lo haría yo Pero estoy demasiado débil Por favor, encuentra el busto de mi tocayo para poder llevárselo Espera aquí Y es por lo que Personalmente Te lo juro Si no fuese algo tan lucrativo Yo no haría roleplay Porque A mi lo que me interesa muchas veces Es que El que interese Si hay alguna personalidad que interese Sea la mía No la de un personaje ficticio Que tiene traumas Luego, de hecho Técnicamente Te pondré donde te corresponde Pero sé Sé cómo funciona Sé cómo funciona el entretenimiento Y lo que más entretiene es Justamente Los momentos estos De decir A ver A ver Que lía cero ahora A ver que Porque Si me pongo a jugar Assassin's Creed Origins Pues el que se lo haya jugado ya Lo ve por Vea si o por que le caigo bien O Por ver si Algo Pua que bonitas Sandalias Tienes mi agradecimiento Y mi deuda eterna No madre El Medjay me salvó Y también recuperó El busto de Ícaro Eres una bendición De los dioses Medjay Haremos una ofrenda A Ícaro Y a los verdes De Prasina En tu nombre No hace ninguna falta Pero si insistes Haz la ofrenda Por mi hijo Me habría encargado Traerlo a un espectáculo Del hipódromo Vayamos A casa Madre Tenemos que preparar El funeral De mi hermano Si Tienes razón Por lo menos Estará satisfecho Por haber recuperado El busto Vale Pero no sé No sé No sé Será un poco También Cosa mía Supongo Yo que soy Como muy exquisito Siempre con Con Todo lo que hago Dejo de hacer Bueno Ningún problema Ningún problema Te vi correr El mes pasado Y le dije No hablo de tu cerdo Sino de tu mujer Vayek ¿Cuánto tiempo hace? ¿Diez años? ¿Más? Dejaste Siwa hace ya mucho Y también dejaste tu nombre Tuve que hacerlo Claridas Es más adecuado Para el hipódromo ¿Recuerdas cuando montábamos en Siwa? ¿En esos rocines? Nunca creí que saldrías De ese agujero Siwa Pequeña Pobre Fea Lo único hermoso Era Aya Ha cambiado mucho ¿No es así? Todo cambia Sí La gente cambia Necesito otro trago Chao 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 Disculpa He oído decir a Claridas Que cabalgabais juntos Mi padre Patrocina los verdes De Prasina Y necesitamos un buen jinete Solo he venido a beber Y a olvidar Déjalo en paz Niquías Hoy beben los hombres De verdad Vajek Ven Deja que te enseñe Algo estimulante Venga tío Tío Chao 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 ¡Psst! ¡Vamos! ¿Pero a dónde me estás llevando, Senefer? Claridas, por favor. Hace años que no soy Senefer. ¿Por qué te cambiaste el nombre? Para triunfar en el hipódromo necesitas el respaldo de las casas griegas. De ahí el nombre. ¿Has dejado atrás tu nombre? ¿Tu hogar? Siwa me da igual. Los griegos nos miran mal. Pero que les den. Cómo y bebo bien con lo que gano. No tengo intención de competir en el hipódromo. ¿Tú? ¡Claro que no! ¡Me quieren a mí! Además, necesitarías patrocinador. Un carro de verdad. Dicen Van Esti. ¡Fed es lex en mí! Ícaro. Sí que era todo un héroe. ¿Sabías que ganó mil carreras? Y sobrevivió a más del doble. Mira cómo adoraban a Ícaro. ¡Lo veo! ¡Vamos! ¿A qué es lo que te pasa? ¿También juras por sus dioses? ¡Eargh! Los nuestros no hicieron nada por mí. Fue una suerte para ti que me fuese. Si no, Aya habría sido mía. Eres un borracho y un payaso. Tuve que renunciar a muchas cosas. ¡Qué dura es la vida! En Siguas siempre me ninguneaste. Te sentías muy superior a mí. Yo jamás... Da igual. He encontrado la fama. ¿A cambio de qué? De tu hogar, tu nombre y tus dioses. Es el camino que elegiste. Que me da todo el dinero y todos los coños que quiero. Tú soñabas con la gloria. Pero tenemos motivaciones distintas. Tú querías a Aya y a un montón de pequeños, Vallex. Por eso renunciaste a tus sue... Basta. ¡Oh! ¡Día! ¡Opía para el ánimo! ¡Dejadme pasar! ¡Opía a ti! ¡Día! ¿Estás vivo? Ah, sí. ¡Ah! ¡Estás viejo! Voy a ver si me espabilo. Esta cerveza pega más que tú. ¿De qué demonios estuviste hablando ayer por la noche con Nikias? ¿Nikias? ¿Qué Nikias? No me tomes por tonto, que os vi. ¿Crees que su padre te aceptará sin más en los verdes de Prasina? ¿Te crees realmente capaz de lanzarte a la pista sin conocimientos ni entrenamiento? ¡Anda ya! A lo mejor busco a ese Nikias para escuchar su propuesta. Si tú puedes vencer, Claridas, no será tan difícil. Acuérdate de rezar antes. Necesitarás algo de ayuda si quieres sobrevivir al hipódromo. Que los dioses nos vean conducir y decidan. Tú y yo tenemos dioses distintos. Ya veremos quién termina cubierto de gloria. Hemos hablado demasiado. Que los dioses te juzguen en el hipódromo. ¡Vale! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! No te muevas. pipas, tío. Los caballos y muchos de ellos ganan carreras. Le dije que habíamos estado hablando. ¿Qué le has contado? No mucho. Que eres un jinete y que conoces bien a Claritas. Pues sí. Demasiado bien. Ven, le encantaría conocerte. Hermosa. ¿A que sí? Brillo en los ojos, buen paso. Quiere ganar, ¿eh? Se ve que entiendes de caballos. Niguis, ¿quién es tu amigo? Padre, este es Bayek. Cabalgó con Claritas. Mi padre, Filócrates de Canopo. Hijo de Temístocles de Canopo. ¿Creciste con Claritas? A ver cómo conduces, Barek. Ni guías, no te alejes. Quizá aprendas algo. Es Bayek. Ah, da igual. ¿Las carreras son tradicionales en Sigua? No, es una aldea pequeña. Sí que teníamos carros. Los del antiguo reino y sus faraones. Envidio a esa libertad. ¿Cuándo os enfrentasteis por última vez? Hace mucho. Apenas recordaba su nombre. ¡Cuidado! ¡Esas riendas más fuertes! ¡Cuidado con las estatuas! Ícaro era todo un maestro de las carreras. Algo a lo que aspira Claritas. Mi padre amaba a Ícaro. Era su jinete preferido. Eso me ha dolido hasta a mí. Si corres con los verdes, seguro que podremos vencer en el hipódromo. ¡Más deprisa, Bayek! ¡Vamos! ¡Qué veloz! ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo? ¡Nikías, ladrones de caballos! ¡Aquí, malditos sean! Es mi caballo más laureado. Tenéis que recuperarlo. No te decepcionaremos, padre. ¡Rápido! No dejaremos que se salgan con la suya. ¡El honor de los verdes de Prasina está en fuego! ¡Por los verdes de Prasina! ¡Fuera! ¡Apartaos del camino! ¡Abrid bien los ojos! ¡Padre ama a ese caballo! ¡Más que a mí! ¡Más que a todos los que ha tenido! ¡Por Filócrates! ¡Por Sagán aquí! Tu vida es muy triste, chico. Lo siento. ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Es aquí! Me va a apuntar porque me suena mucho. Ya tenemos que estar cerca. ¡Por Icaro! ¡Por los verdes! ¡Por los verdes! ¡Sú! ¡Apartaos del camino! ¿Cuántos bandidos crees que puede haber? ¡Tranquilo! Con el Medjay de nuestra parte todo irá bien. ¿Quiénes son esos? Escoria apagada por los azules. ¡Estoy seguro! ¿Has oído hablar alguna vez de los hambrientos? ¿Quiénes son? Bandidos del sur. Montan hipopótamos de guerra. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¡Eso he oído! ¡Dadme tiempo para ocultarme! ¡Ah! 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 ¡Protegadme! ¡Esta misión es muy importante! ¡Fuera de ahí! ¡Déjamelo a mí! ¡Tragadme eso! ¡Protegadme! ¡Esta misión es muy importante! ¡Por favor! ¡No podemos fallar! ¡Protegadme! ¡Esta misión es muy importante! ¡No podemos fallar! ¡¡No podemos fallar! ¡Protegadme! ¡Protegadme! ¡Esta misión es muy importante! Si me ven, me atacarán. Ahora corre. ¡Oten por culo! ¡Y ya lo tenemos! ¡Correr! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!